Hola hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un recuento anatómico acerca de las generalidades del sistema urinario. Vean que en mi video ya les hablé sobre un recuento anatómico del sistema cardiovascular, hablamos del sistema respiratorio, hablamos del endocrino y hablamos del digestivo. Entonces el quinto gran sistema del que vamos a hablar es del sistema urinario. Por supuesto esto es un recuento anatómico para introducirlos dentro del mundo de este gran sistema. Muy bien, el sistema nefrourinario, también llamado sistema urinario, aparato urinario o en algunos casos conocido como aparato excretor, es el conjunto de órganos. Recuerden que todos los sistemas son un conjunto de órganos que tienen funciones afines. Entonces, para el caso del sistema nefrourinario podemos definirlo como el conjunto de órganos y de células que se encargan primeramente de la producción, segundo del almacenamiento y posteriormente de la excreción de la orina. Esto es lo que hace el sistema nefrourinario de manera general. Por supuesto vamos a ver que hay ciertos órganos como los riñones que pueden tener varias funciones aparte de la función de formación de orina. Pero digamos que esto es de lo que se encarga este gran sistema. ¿Y qué es la orina en sí? ¿Por qué nosotros necesitamos deshacernos de la orina? Simplemente la orina no es más que un líquido que se forma por un ultrafiltrado, es decir, un filtrado que se da a nivel de los riñones de la sangre. Específicamente lo que se filtra de la sangre es el plasma, porque los componentes celulares que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, eso en condiciones normales no debería pasar a la orina. Lo único que pasa a la orina es el plasma pero filtrado. Claro, ¿a qué me refiero con ultrafiltrado? Simplemente que no todas las partículas van a filtrarse hacia la orina, simplemente son las partículas de las que el cuerpo necesite deshacerse. Entre ellos, las más tóxicas son las sustancias nitrogenadas, como la urea, como la creatinina, por ejemplo. Es por ello que ustedes ven que a la hora de nosotros poder pedir o querer medir la función renal de un paciente, le pedimos dentro de los laboratorios de la química sanguínea la urea y la creatinina. Ya que estas son sustancias que produce nuestro cuerpo, pero que acumuladas en grandes concentraciones es muy tóxica para el organismo y por eso el riñón se deshace de ellas. Por supuesto, si yo a una persona le hago un examen de sangre, me tiene elevada la urea y la creatinina, lo que yo tengo que pensar es que el riñón perdió la capacidad de eliminar estas sustancias a través de la orina. Por supuesto, no es la única causa del aumento de esta sustancia, pero más o menos para que vayan entendiendo esto. Entonces, la orina es la manera o una de las maneras que tiene el cuerpo para deshacerse de esos metabolitos que son tóxicos. ¿Con qué finalidad el sistema nefro urinario hace todo esto? Por lo que les estoy explicando, simplemente estos componentes nitrogenados, no solamente ellos, también excretamos cierta cantidad de sodio, cierta cantidad de potasio y de otros minerales que cuando están en altas concentraciones en el cuerpo son eliminados a la orina. Igualmente, ciertos medicamentos, ciertos metabolitos de sustancias que ya fueron metabolizadas son eliminadas, excretadas a través de esta orina. Ahora bien, ¿cómo comenzaría el recuento anatómico del sistema nefro urinario? Vamos a ver que aquí el órgano más importante, vamos a empezar desde lo más proximal hacia lo más distal o desde arriba hacia abajo, son los riñones. Los riñones son órganos pares. Si quieres ahondar aún más en qué son los riñones, cuál es su anatomía, te invito a que busques en el canal los videos de riñón 1 y riñón 2. Entonces, estos riñones son órganos pares, más o menos el tamaño de un puño cerrado que se encuentran a cada lado de la parte más profunda del abdomen, en una zona denominada el retroperitoneo. ¿Qué función tienen los riñones? Bueno, justamente estos riñones, como reciben sangre a través de una arteria, que es la arteria renal, ellos, esa sangre que están recibiendo, aparte de nutrirse porque son un órgano, ellos la ultrafiltran el plasma. Y a través de este ultrafiltrado es que forman entonces la orina. Microscópicamente, el riñón está conformado por unas unidades denominadas las nefronas. Estas nefronas son las encargadas justamente de este ultraproceso de filtración en un proceso de verdad que es bastante complejo que se estudia bien en fisiología. Aparte de esta función de formación de orina que tiene el riñón, entonces no es formar la orina nada más para eliminar desechos tóxicos. También, de acuerdo a la cantidad de líquido que yo, que yo, digamos, le aporte a la formación de orina, voy a disminuir la bulemia y, por ende, el riñón se encarga también de regular los líquidos corporales. Si tenemos exceso de líquido en el cuerpo, los riñones lo van a tratar de eliminar y si nos falta, más bien los riñones ahorran y deciden no formar orina. ¿Ok? Entonces tiene que ver también con el equilibrio hídrico del cuerpo. También con el equilibrio electrolítico porque ciertos electrolitos como sodio, potasio, magnesio, calcio pueden excretarse en la orina cuando están en grandes concentraciones y pueden dejar de excretarse en la orina cuando más bien estamos en carencia porque el riñón trata de ahorrarlos. También vamos a ver que el riñón tiene una función endocrina importante. Primero, con la activación de la vitamina D por una vida enzimática y, segundo, produce una importante hormona llamada la renina. ¿Ok? Esta renina tiene que ver con el sistema angiotensina-aldosterona que es un mecanismo por el cual el riñón puede regular la presión arterial. Entonces vean que también tiene una función de regulación de la presión arterial. Hay una segunda hormona importante que secreta, en este caso, el riñón que es la hormona eritropoyetina. Esta eritropoyetina es una hormona bastante importante desde el punto de vista hematopoyético ya que estimula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. ¿Ok? Entonces muchas veces cuando el paciente deja de producir eritropoyetina porque, por ejemplo, tiene una enfermedad renal crónica vemos que el paciente, como no tiene quien le estimule la formación de los glóbulos rojos en la médula ósea vamos a ver que el paciente puede caer en una anemia de tipo crónica. Esto para que entiendan más o menos lo que hacen los riñones. Entonces vamos a quedarnos en la parte urinaria y me dice que entonces el riñón formó la orina a través de las nefronas y esta orina va a pasar por una serie de tubos que son el sistema colector, así lo denominamos. Es el poco de tubo que tú ves que se encargan finalmente de llevar la orina hacia el exterior. Vamos a comenzar hablando entonces de este sistema colector de orina pero antes no te vayas a despegar del video. Es importantísimo que te suscribas al canal aquí abajo donde ves que dice suscribirse le das clic y que has suscrito a los más de 320 videos anatómicos que hay en el mismo seguimos haciendo cada día. Probablemente cuando veas este video ya sean mucho más de 320. Si hay algún video que no consigues en el canal me lo escribes en los comentarios que siempre los leo y los tomo en cuenta a la hora de la realización de los mismos. No olvides también escribirme desde qué país me estás viendo y desde qué universidad me ves. Nos habíamos quedado hablando del sistema colector. Este sistema colector empieza con unas estructuras que tienen una forma realmente de copa que por eso la denominamos cáliz. Entonces las primeras que captan la orina que viene procedente de las nefronas por así decirlo son las cálices menores. Estas cálices menores son de 7 a 14 por cada riñón y tienen realmente una forma de copa. Ahora qué va a pasar. Estas cálices menores comienzan a unirse entre ellas. Se comienzan a unir. Para formar unas copas más grandes que recogen la orina entonces que vienen trayendo las cálices menores. Estas copas más grandes son las cálices mayores. Son pocas por cada riñón. No vamos a encontrar generalmente más de 5 o 6 cálices renales. Pueden ser de 3 a 5 o de 3 a 6 cálices mayores renales específicamente. Luego qué va a pasar. Estas cálices mayores lo que van a hacer es unirse y formar una gran estructura en forma de vasija que vamos a denominar la pelvis renal. Esta pelvis renal es la primera estructura que nosotros vemos cuando vemos un riñón anatómicamente. Aquí porque está un corte anatómico. Pero el riñón realmente es así. Es una forma de carabota, de habichuela, le dicen los libros. Como una mandarina. Entonces vean que lo que sale realmente es la pelvis renal. Yo nunca veo las cálices. La única manera de ver las cálices es hacer un corte en el riñón. Entonces esta cáliz, esta cáliz no, disculpen, esta pelvis renal, que es lo único que yo veo, recapitulo, después se va a continuar cada uno con un único conducto denominado el ureter. De manera que va a ser un ureter del lado izquierdo y un ureter del lado derecho. Lo que van a hacer estos ureteres es conducir finalmente esa orina procedente entonces de la pelvis renal hacia una estructura pélvica que es un almacén, que es un receptáculo denominada la vejiga urinaria. Esta vejiga urinaria es el lugar donde se comienza a almacenar la orina porque los riñones están produciendo pero no la almacenan y a través de los conductos lo que hacen es llevarla al almacén que es la vejiga urinaria. Aquí se almacena, hay unos receptores de presión en sus paredes que son los que te dan o te quitan las ganas de ir al urinario. Cuando estos receptores sienten que hay mucha orina porque aumenta la presión dentro de la vejiga urinaria ellos es que te lanzan el estímulo para que tengas las ganas de orinar. Entonces hasta aquí, hasta la vejiga urinaria es totalmente igual en el hombre y en la mujer. La cosa cambia en la última estructura que es la uretra. La uretra es un único conducto, no lo confundan con los ureteres que son dos. Esta uretra es la encargada de sacar la orina desde la vejiga hacia el exterior. En el caso de la mujer mucho menos complicado, la uretra desemboca a nivel del vestíbulo vaginal y esta uretra en la mujer es muy corta, aproximadamente entre 4 y 5 centímetros. De hecho, eso es lo que explica porque en la mujer en parte es más frecuente la infección urinaria porque la uretra es muy corta entonces es más fácil que los microorganismos de manera retrógrada o de manera ascendente lleguen a la vejiga urinaria y causen por ejemplo una cistitis. ¿Ok? En el hombre es mucho más compleja la uretra. La uretra en el hombre puede llegar a medir 13, 14 hasta 15 centímetros. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar el peña todo lo largo para poder terminar en la punta. ¿Qué es lo que pasa? Anatómicamente el hombre es un poco más complejo a través de la uretra porque la uretra es justamente en su inicio. Vean, está envuelto por una estructura que parece una nuez. Esta estructura es la próstata. No tiene nada que ver con el sistema excretor. Tiene que ver más con el sistema reproductor. pero envuelve la uretra. Entonces lo que va a pasar es que cualquier crecimiento de próstata va a estrechar este conducto de la uretra y por eso el paciente tiene los síntomas característicos de dificultad para orinar en el caso del hombre. Esta uretra aparte de ser parte del sistema valga la redundancia del sistema urinario en el hombre también forma parte del sistema reproductor porque a este nivel penetran unos conductos llamados conductos espermáticos que son los que traen el semen que viene de los testículos y de otras glándulas y es la misma vía por la que aprovecha el cuerpo humano para poder sacar este producto que tiene que ver ya con la reproducción. Solamente pasa con la uretra que pertenece al sistema reproductor y al sistema urinario simultáneamente. Esto fue entonces todo el recuento anatómico rapidito del sistema nefro urinario. Espero te haya gustado lo hayas entendido no olvides suscribirte al canal dale like al video si te gustó y puedes buscarme en instagram en arroba juan piso sánchez 1315 y 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